bienvenidos a correnos tu canal de colecciones recuerdos y nostalgia pues este vídeo va a ser un tanto nostálgico y alegre para mí no sé qué les parezca a ustedes yo ya hice un vídeo de los primeros que tuve sobre esta colección que salió en el 70 y luego hice una de los 80 esta del 70 pues salía en marinela o bimbo no recuerdo bien al parecer este era marinela y esta colección de abajo salió en twinkie wonder más adelante yo creo que cerca de los 80 estos amarillos salieron en barcel si no me equivoco y les digo que va a ser pues alegre porque uno de los suscriptores me comentó que se había encontrado algunos muñequitos de estos en casa y no los quería tirar entonces me los ofreció y pues me mandó esta cajita este regalo le quiero dar las gracias a carlos fuentes que me edad sea creo que eran alrededor de algunos 80 yo tuve toda esta colección completa la de los 70 pero pues el tiempo hace que se extraviene uno de repente dice no sé qué pasó con esta colección pero antes de abrir el paquete yo quiero mencionarles cómo venían estas figuras dentro de los empaques anteriormente venían los empaques todos los empaques ya sea de bimbo de marinela twinkie wonder venían en celofán transparente entonces se venía se veía la figura que venía dentro del paquete entonces no había problema de que te saliera repetido voy a poner un ejemplo del delgancito obviamente este es un empaque nuevo pero cuando tú lo veías sobre el celofán la figura venía incrustada de esta manera así venía aquí por ejemplo me salió el el lobo en los 70 así venía la figura entonces pues tú ya la sacabas la la chupaba pues era un niño en aquel tiempo entonces era muy común que agarra uno la figura y la la chupar y le quitara el resto de del betún del del gancito y pues se queda con la figura y les digo no había problema de de que te saliera repetido esta era una forma la otra forma era los personajes de twinkie wonder los twinkies pues normalmente eran de dos twinkie me encontré esta de tres aquí en el oxo y igual venía no recuerdo si venía la figura así o venía incrustada dentro del pan parece que venía incrustada pero pues no les quiero mentir no les quiero asegurar pero era de esta manera vamos a abrir bien el empaque entonces tú sacabas tu twinkie lo abrías y así venía el personaje aquí está entonces esto pues lo veías en los años 70 cuando no estaba muy regulado el de que el niño se fuera a hogar y esas cosas entonces así venían los personajes y ya uno pues los sacaba y lo le digo uno de niño pues los chupaba y pues no pasaba nada entonces estas eran las formas de cómo venían estos personajes y pues ahora sí volviendo al paquete de carlos vamos a hacer la apertura me da gusto recibir este tipo de paquetes por medio de el correo porque los timbres postales están bellísimos en este caso vienen cinco diferentes diferentes todos con el valor de un peso y pues de filatelía también colección o nada más que en cuestión de la filatelía es un poco más complicado porque timbres postales hay muchísimos yo aún no los acomodo yo cometí el error al principio de cuando empezaba a juntar las estampillas colocarlas en un álbum fotográfico de esos que tienen rayitas con goma y eso me echó a perder muchos timbres porque esa goma manchó los timbres postales y tengo bastantes yo tengo esta caja está llenísima aquí es fue lo que me pasó que se mancharon muchos de los timbres postales pero pues aquí los tenemos tengo de todos los países y estados temas tengo dos cajas tengo bastante cantidad de timbres postales aquí el problema de los timbres postales es que tienes muchas formas de coleccionarlos pueden ser por país pueden ser por temas puede ser por ciudades entonces bastante complicado este tema pero bastante fascinante entonces primeramente gracias carlos los timbres están sensacionales digo yo sé que tú no los escogiste los ponen en en correos de méxico pero pues ésta también va a ser parte de la colección para ir nutriendo también la colección de filatelía de de timbres postales y pues lo vamos a guardar en esta cajita aquí está también va a ser parte de la colección y pues vamos a abrir la caja permitan un momento vamos por las viejas confiables aquí ya traigo las tijeras cubrimos la caja aquí tenemos un recadito al ratito lo leemos a lo mejor es muy personal ahorita lo checamos y es una buena cantidad de personajes digo no son todos los que tengo no los puedo poner todos porque pues se me llena el estante tengo todos estos dos y los pongo aquí se me va a llenar y luego donde pongo los de carlos entonces dejé un espacio la verdad que sensacional tengo arriba los que pinté en mi niñez recuerdo que la pintura lo de la que es para especial para pintar modelismo y ahora sí vamos a ver aquí tenemos a pecos bill aquí está no lo tengo así limpio lo tengo pintado entonces excelente aquí tenemos a papá yepeto aquí está de pinocho así me acuerdo de todos los personajes porque pues yo ya me desligué de estas series caricaturas eran muchos personajes aquí está la ballena de creo que es la de pinocho esta no la tengo me llama la atención que es amarilla se me hace que este es de los ochentas porque pues yo la tenía blanca y era de los setentas pero era igual aquí está no la tengo aquí tenemos a uno de los osos no recuerdo cómo se llama pero seguramente es de los ochentas no sé si sea este de twinkie wonder o haya salido en barcel probablemente sea de twinkie wonder está muy bien hecho era cuestión de calidad la calidad de twinkie wonder era muy buena y la de barcel pues estaba nada más sin mucho control de calidad simplemente los hacían yo creo que los empacaban bueno vamos a ver aquí tenemos al tiro loco aquí lo tenemos sensacional y es de estos de los ochentas excelente aquí tenemos al pájaro loco también seguramente de los ochentas estas figuras no las tengo no las conocía porque de los ochentas casi no tuve colección muy poquitas este personaje no sé quién sea parece alguien que está fumando y es de ahorita prohibido ver en televisión alguien que fuma era normal en aquel tiempo aquí tenemos otro este es como el sobrino de el pájaro loco también de de barcel este no no se para vamos a tenerlo acostado está un personaje aquí lo tenemos no lo conozco o sea que más nos encontramos a esta es la reina de alicia en el país de las maravillas aquí tengo alicia tampoco la tengo digo si tenía todos estos personajes pero ya no los tengo aquí tenemos a goofy este sí lo tengo tenemos al gigante este tampoco lo tengo lo tenía en blanco y lo tengo pintado y aquí lo tenemos en amarillo yo creo que este es de una reedición aquí tenemos a mickey mouse lo tengo también blanco no lo tengo amarillo excelente que está uno de los los enanitos allá los enanitos allá los tengo allá arriba y ahí está en color blanco este es un amarillo pues es beige más bien y tenemos al rico macpato también lo tengo en blanco nada más que lo tengo pintado allá fue de los que pinté aquí tenemos a como se llama el mergruñón creo que se llama este aquí está aquí tenemos a tambor tambor también creo que lo tengo este tambor no sé si sea el mismo porque debe ser de los ochentas el que yo tengo como que está más rugoso es del plástico que se torna un poquito color perla con el tiempo aquí tenemos a este cerdito este lo tengo pero en otra posición tocando el violín este no sé si se pare aquí está aquí tenemos otro enanito va a ser parte de la colección excelente la verdad que son muchísimas piezas aquí lo tenemos nuevamente al cerdito es repetido no lo tenía aquí tenemos esta niñita estas si no desconozco si sean de ahí mismo no conozco esta esta niñita como quiera les voy a dejar imágenes de cada uno de estos personajes al final para que los vean aquí está pinocho no tenía pinocho digo lo tuve en su tiempo y ahorita no lo tenía y pues ya va a ser parte de la colección excelente junto con papá yepeto que ya también me salió por aquí tenemos este otro cerdito estas han de ser de barcel la verdad que son de baja calidad pero si son antiguos de aquel tiempo de inyección de plástico excelente me gusta mucho esta posición saludando con su borrita sensacional yo creo que no se va a parar tiene chiquita las las patitas aquí tenemos otra vez el aviador el osito este creo que es un aviador ese es un piloto aquí lo tenemos también tenemos a piolín aquí está la verdad que son bastantes aquí tenemos nuevamente a goofy pero en color aquí está esta es la comparación sensacionales este se ve un poquito más chico pero es prácticamente idéntico y esta les digo muchas de ellas son copias y son basadas de los originales aquí tenemos otro personaje este no lo conozco parece una señora ya de la época de las cavernas no sé si sea de estos mismos personajes de la de esta morenita aquí tenemos a elmer nuevamente el plástico tiene un tono diferente aquí tenemos este es de los supersónicos ni sin mal no recuerdo aquí está de jana barbera sensacional aquí tenemos al capitán garfio este creo que tampoco lo tengo les digo los tuve todos en su tiempo y ahorita ya no los tengo no sé qué pasó y tenemos estos pequeñitos aquí está muchos de ellos no sé no separan aquí tenemos a uno de los tres sobrinos de pato donald aquí lo tenemos aquí tenemos pues no sé si sea este ha de ser uno de los niños que indujeron a pinocho a que se portaran mal ya ven que le salieron orejas de burro y se empezaron a convertir en burro no sé si sea un amigo de él de pinocho o el mismo pinocho no no es el mismo pinocho que se estaba convirtiendo era uno de los niños que se portaban mal aquí tenemos a betty aquí está difícil que se pare aquí tenemos otra vez el cerdito ahora en tono beige sensacional aquí tenemos atrás al demonio de tasmania probablemente de barcel aquí tenemos este es uno de los personajes que salían en peter pan creo que es uno de ellos aquí lo tenemos y pues no van a caber todos me quedé corto aquí tenemos a piolín yo creo que los voy a poner acá de este lado a ver si se alcanzan a ver aquí está el lagarto juancho creo que se llama juancho el lagarto aquí está aquí tenemos nuevamente a tambor sensacionales personajes aquí tenemos a gruñón este está enojado aquí tenemos uno de los enanitos tenemos a mimí esta sí también ya la tengo pero va a ser parte de la colección de carlos que que apoyó para esta colección aquí tenemos otra vez al lagarto juancho aquí lo ponemos vamos a ver aquí tenemos a pablo mármol sensacional de estos y no los tenía ni repetidos de estos no los junte mucho porque pues les digo la calidad no era bastante buena y el producto barcel la verdad que no en cualquier tienda lo vendían el rey de las colecciones pues siempre fue sabritas entonces barcel siempre lo tenían aparte separado entonces de éstas no obtuve tantas personajes aquí tenemos a pebbles aquí está también la tengo no sé si en este mismo tono pero aquí está aquí tenemos a la novia de de este conejo books books boni aquí está tenemos a este personaje que tampoco sé quién sea si alguien nos reconoce les pido de favor que pongan en la caja de comentarios el nombre para saber quiénes son porque esos los desconozco no sé quiénes sean vamos a ver si se para ahí está aquí tenemos esta foca está no la tengo tampoco sensacional todos estos son de jana barbera excelente la foquita está tierna qué bonita está aquí tenemos a bambam este sí no lo conocía sensacional aquí está le digo es la baja calidad que 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 le ponían a los personajes que venían en en barcel bastante baja calidad pero pues parte de la colección y pues de los ochentas de los ochentas de estos aquí tenemos nuevamente al capitán garfio más que en otro tono le digo está ya son réplicas la diferencia de de las réplicas a los originales el tipo de plástico por ejemplo está esta reina la dama y el vagabundo el tono del plástico es más más duro y con el tiempo se torna un poquito color perla y el plástico actual está medio semi traslucido un poquito diferente ese se nota la diferencia cuando lo tienes en la mano que es diferente el plástico les digo es medio un poquito traslucido no totalmente pero si se alcanza a ver que no es relleno aquí tenemos a peter pan excelente aquí está sensacional peter pan y puesto ahí nos faltan aquí tenemos a alicia aquí está vamos a ponerla de este lado a ver si no me revuelvo a la hora de tomar las fotos aquí tenemos a pablo mármol y todavía faltan un buen montón aquí tenemos otra vez a gruñón aquí está pues parte de la colección aquí tenemos otro personaje de estos extraños que no conozco al parecer es de hannah barbera no sé si sea de estos personajes como los los monstruos los monsters o algo así se me hace que es de esa colección estos yo no los conocía y probablemente todos estos sean de hannah barbera aquí tenemos a mí mí ahí la tengo pintada allá está parte que la colección aquí tenemos al pájaro loco nuevamente pues ya no caben así es que ya nada más les voy a enseñar los últimos de esta forma aquí tenemos el pastorcito es un perrito pastor aquí está tenemos también a ganar a la novia de porky se llama petunia aquí está sensacional aquí tenemos este gato que no sé cómo se llama no sé si sea el de pixie dixie aquí está tenemos también a uno de los hermanitos de los sobrinos de donald paco y luis no sé quién sea este pero aquí está aquí tenemos el ratoncito de dumbo no recuerdo cómo se llama de momento aquí tenemos uno de los tres mosqueteros y este es un perro aquí tenemos a la señora está los supersónicos se me fue el nombre de de la señora sonico aquí tenemos a el hada azul de tono beige y tenemos a este gatito no es silvestre o no sé si sea aquí está tenemos nuevamente a pablo otra vez tenemos este personaje pero en amarillo aquí lo tenemos tenemos porque nuevamente saludando con su gorrita y la tenemos perfecto tenemos otra vez a pebbles nada más que en tono gris que tenemos a la conejita la novia de busburi nuevamente tenemos a busburi aquí está tenemos a bambam otra vez nada más que en tono gris y por último pues se vino este personaje no sé de dónde sea pero pues venía aquí en la en la bolsa no saben de qué colección es no es de los monstruos de bolsillo es como un pues como un robot un hombre fuerte parte de la colección pues ya lo cheque no era el recado simplemente era mi nombre y la dirección de la que iba a ser enviada entonces aquí está quiero darle las gracias nuevamente a carlos fuentes por este maravilloso aporte que hizo que creciera aún más esta colección gracias por ver el vídeo si te gustó te invito a que pongas pulgar arriba y te suscribas a mi canal gracias por ver el vídeo o e o e e e e e e Gracias por ver el video. 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 Gracias.